Morgan es uno de los personajes más castrosos de LOL, o sea, más castrosa que pegarte con el dedo chiquito en la esquina de una pared, más castrosa que el amigo del trabajo que le pica las costillas a tu novia, y por alguna razón nadie la usa. Y tengo una teoría, y es que la arman mal, todos le arman Leandry, cosas de daño, cuando su verdadero potencial está en dejarte quieto 3 días seguido. Y por eso me inventé una build que tienes la Q cada 5 segundos, o sea que cuando estunas a alguien, tienes 2 segundos, te carga la Q y lo vuelves a dejar quieto 3 días seguidos. Empezamos la línea jugando contra Nautilus y Jinx, que es uno de los supports más molestos del universo. O sea, Nautilus tiene CC, aguanta mucho, o sea, está más duro que un hombre por la mañana, eso es decir mucho. Aparte parece que las Qs de Nautilus son penas porque me estoy comiendo todas, también el Jinx, o sea, el Jinx también aquí ya se había comido 2 o 3 Qs. Pero soy Morgana y mis Qs también son penes, y al parecer el Nautilus le encantan porque se la tragó derechita. Aquí obviamente Nautilus como es bien tanque no le hicimos nada. Aquí mi etapa homosexual termina y decido no comerme esa Q de Nautilus, entonces yo los voy a atacar. ¿Por qué? Porque puedo, le atino la cual a Jinx, Jinx le da la W, pero Jinx le tira el cuarto básico a Nautilus. Obviamente le bajó 3 de vida y los minions le terminaron bajando más a Jin. Nautilus es como el gordo del salón, que le tiras todo, le pegas y al parecer no le va a pasar nada, porque mira lo que le hacemos. Ya le tiramos el combo, aquí le vuelvo a dar la Q, Thalia le pega todo, le da la Q, le tira la E, Jinx le tira la W, o sea, todo lo que hemos gastado en el tanque, en el obeso, en el gordo del salón. Y lo matamos, pero ¿a qué costo? Matamos al obeso y de nuestro lado murió una dulce princesa, así es, yo. Pero esa Jinx no se puede ir con esa vid. Bueno, a ver, Jinx falló la W, pero seguro que el Brand va a ir. Bueno, al parecer el Brand es estúpido también y no quiere una kill gratis. Hay dos cosas en esta vida que me dan asco, las mujeres que juegan mid y los mids que no rotan. Prefieren farmear 3 minions en vez de una kill, es como preferir a la fea del salón sobre la güerita ojos azules. Pero tampoco quiero crear falsas expectativas, ya que somos jugadores de LOL y honestamente, los jugadores de LOL nos cuesta ir al trabajo, levantarnos de la cama y conocer a alguna mujer, tener el tacto femenino. Para ese momento la línea está bien aburrida porque no podemos empujarla, porque si el Nautilus le da alguien la Q, estamos bien muertos. Pero tenemos un as bajo la manga que se llama, así es, el novio. ¿Quién es? El jungla. Tenemos que hablarle para que nos ganquee. Rara vez ocurre esto, pero nos ganqueó el jungla. Tira uno de los peores muros que he visto y aquí me sentí como lo que soy. Un mexicano persiguiendo el sueño americano queriendo pasar el muro por el dinero. Matamos a Jinx porque le di la Q y mira cómo aquí taimeo al Nautilus. Perfecto, lo matamos, sacamos una doble. Al parecer todo está bien, ¿verdad? Ya también venía su novio, pero no alcanzó a llegar. Aquí el Jin claramente va a defender la torreta y el Nautilus obviamente le quiere dar la Q y o como es un pen, el Jin se lo come completito. Lo bueno es que llegó nuestro novio, así es, la niñera, el jungla. Llegó a arreglar el error de Jin y conseguimos otra doble. Y al parecer aquí todo va viento en popa. Pero nunca tienen esa sensación de que todo está yendo tan bien que es extraño. Como que algo no cuadra, de que están sacando buenas calificaciones, comiste pizza hoy, como que tu novia te va a terminar. Tienes una sensación de que algo malo va a pasar. Aquí obviamente matamos al Nautilus, ¿por qué? Porque somos unas ratas, hicimos una madriguera ahí, claro que sí. Vemos a la Jinx, le tiro la R y claramente esa sensación de que algo peligroso iba a pasar, pues termina ocurriendo. O sea, no todo lo que brilla es oro y al parecer esto que estaba brillando era un pedazo de popo. ¿Por qué? Porque llega Camille y mira lo que me va. O sea, somos dos contra uno, le tiro la culo, deje quieto, quedo a nada de vida y los minions son los novios ahora del top porque me terminaron matando. Daría claramente... Ok. Pero bueno, sacamos una doble, ¿no? Algo que no entiendo es por qué todos los sets siempre son malos. Te puedes tocar un OTP set que tiene 50 partidas, 80 de win rate y cuando te tocan tu equipo es una vil cagada. O sea, puede ir 0-5, puede ir 0-7 y todavía va a estar culpando a los otros laners. ¿Por qué? Porque según él no ha perdido la línea por su culpa. Aquí ni te quiero decir lo que pasó, seguimos al jungla, salió un poquito mal la jugada. Hay personajes en LoL que cuando están fidiados te dilatas tan pronto sientes su presencia. Y en este momento, Thalía se empezó a sentir un poco dilatada, desde aquí puedo oler esa dilatación. Volteó a ver al jungla y ¿qué pasó? Camilo ulteó a Thalía. Así es. Aquí empezó a oler a baño público, ¿por qué? Porque lo hizo cagada. O sea, pobre Thalía. Es como ver una japonesita de 1-40 contra un negro de 2 metros. Yo solo soy una dulce princesa, o sea, un soporte. Y cuando veo un guardo, obviamente me lo quiero llevar porque es la única forma de ingreso que tengo. Es como la quincena. Aquí Graves usa la fórmula para calcular la hipotenusa y la calculó mal porque no salió bien el salto. Le salió terrible la jugada, claramente está todo bien. Pero no, Camil me tira medio combo y me termina bajando toda la vida. ¿Por qué? Porque así es Camil. Después de la adedeada que me metió Camil, aquí al parecer a mi equipo se le antoja un poquito esa adedeada. Porque Thalía empieza a tirar su combo, no le da a nadie, termina muriendo. Aquí Jin va a ultear, termina lanzando el ulti. Camil se le va a lanzar, Zed la lanza para otro lado. Y mira cómo explota un Zed. O sea, Zed solo tenía que tirar la W y ya no se iba a morir. Pero bueno, murió. Veo a la Jin sola en línea y soy jugador de LOL. Veo a una morrita de cabello azul claramente tóxica y otaku y me la quiero comer. Me acerco para preguntarle cuál es su anime favorito y llega su novio mastodonte a pegarme. Pero yo le aplico una técnica secreta. Le digo soy gay para evitar el gancho al hígado. Pero aún así termino muriendo en busca del amor. Veo que a Camil no le basta con dediar a una dulce princesa, o sea yo. Y ahora quiere dediar a un mamado del gimnasio porque es de gustos bizarros. Y claramente quiero llegar para ayudar al Zed y que nos dede a los dos. Estunea a Grace para que no se muera y el Zed lo lleva bajo torre. Una gran jugada la verdad, pero Camil, una mujer empoderada, decide dediar al mamado. ¿Por qué? Porque es de gustos bizarros, ya lo habíamos dicho. El maldito gordo beso, jugador por medio de LOL, decidió tirarme la Q y recibió un torretazo. ¿En qué le afectó? En nada. O sea, en la torre no le bajó nada. Aquí veo que está Brand conmigo, decido pelear. ¿Por qué? Pues no sé, digo, Brand está fuerte. Yo los dejo quietos, deberíamos poder matarlos. Pero Nautilus aplica la de papá promedio de la TAM, escapando con un flash, saliendo de todos los problemas. Pero llega 15 años después para tirarme la Q y decirme, aquí estoy, hijo, necesito dinero para una operación. Pero todo este sacrificio valió la pena porque Brand se pudo sacar una doble, claramente, gracias a mi sacrificio. Y recuerdas que soy support, ¿verdad? Porque aquí estoy gritando un war, haciendo mi trabajo de support y consiguiendo ingresos. ¡Cachín! 25 pesos. Y aquí vemos otro war que este es uno de los momentos canon de mi vida. Uno de los momentos en los que se me forjó el carácter, porque soy soporte. Claramente, no me importa forzar una teamfight y perderla con tal de llevarme ese ward. Vemos que ponen otro ward y una de las cosas que más molesta a los soportes es cuando ponen un ward en tu cara y no tienes el kitaguards. Duele mucho, duele en el alma, así es. Aquí pienso que termina todo, pero recordemos que mi Q son penes y el Graves claramente se lo comió. El problema es que el suyo era más sabroso y terminó ganándome. Pero no pasa nada porque mi sacrificio vale la pena, sacamos una doble y la Jinx de nuevo se fue. Esa Jinx parece que trae un rosario entre las nalgas, porque siempre se salva. Aquí al parecer va todo bien porque los estamos pokeando, estamos bajándoles la vida porque querían hacer varón, pero no, 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 no en mi guardia, papito. Aquí ocurre algo extraño que de nuevo, momento mexicano, el muro de Thalía es terrible, tiro la Q, pero Malsa tenía su escudo. Intento aquí escapar, hacer algo, una maniobra, decido tirarle la Q al Nautilus para evitar que nos tire la Q, para evitar que nos entre. Camille decide que yo soy la niña más de diable de la partida e ignora al Brand, ignora todo lo que está pasando para ir por mí. Y me deletió en dos habilidades. No hay mucho por hacer en esta partida ya que el top la verdad es carente, no hay top, no sirve de nada. Pero recuerdas el ward que vimos hace rato, ahora sí es momento de quitarlo y recibir 30 pesotes. Lo dejo a dos golpes, me falta un golpe y obviamente la niña que dedea llegó a dediar a la dulce princesa. Así es, volví a morir por el ward. Pero seguramente no voy a volver a ir por el ward, ¿verdad? Recuerda que soy soporte y que lo único que puedo hacer es quitar wards para conseguir dinero y claramente voy a ir por el ward. ¿Por qué? Porque puedo, esto debería ser seguro, decido empujar un poquito al Malsa para poder tirarlo. Un golpe, dos golpes, el Malsa llega y obviamente la niña dedeadora dice no me gustó la dedeada anterior, te toca otra. Y ahí quedé, bien dedeado y tieso. Pero bueno, no volvería a ir, ¿verdad? Pero no, ¿en qué estás pensando? Claramente voy a ir. ¿Por qué? Porque necesito los ingresos, la quincena, 30 pesos vienen muy bien. Ni siquiera tuve que esquivar esa ulti de Jinx, pero hubiera sido gracioso si me daba. Aquí el set seguro me lo va a dejar... ¿No me lo dejó? F, F, GG. Pero bueno, a veces así ocurren las situaciones de la vida. A veces las personas que no están preparadas se llevan las mejores cosas. Aquí veo que Jinx corre, le tiro la Q, modo ninja, se latino. Luego decido ponerme la E para tirarle la R y me doy cuenta que Jinx pega más que papá borracho. Me escapé, pero no. El Grace me tira flash porque soy una dulce niña indefensa y decide matarme. Aquí te preguntarás por qué no armé Sonia si la respuesta es que está muy caro el ítem. O sea, está bien caro y no había ni ingresos para Pitol War, no me lo llevé. Dedéan a mi Jin y claramente voy a ayudar al Brand a no ser dedeado. La única razón por la que la matamos es porque evitamos que se moviese como por 5 segundos. Entonces, si Camilo se mueve en 5 segundos, la partida está ganada. Esta es la última team fight de la partida y claramente la más importante. ¿Por qué? Porque atino una Q al Graves, una buena Q. Pero Camil dice, ¿a dónde vas mi niña que no te he dedeado en 2 minutos? Decide dediarme, la dejo quieta y aquí como mago me escapo. Al parecer Camil murió, ¿verdad? Pero no, tiene ángel guardián. ¿Por qué? Porque no le basta con ser inmortal. Quiere ser inmortal por 2. Pero no, todo está perdido ya que gracias a esta build tengo la Q de volada cada 2 segundos. O sea, si latino, tardo 2 segundos en volver a astonear a alguien. Pero si la lanzo y no latino, tardo 5 segundos. Entonces, aquí decido recuperar un poco de vida para poder defender un poco la chorizada que nos quieren dar. Kalia tira un muro de esos que se está tirando que no son de los mejores. Veo que Camil está poca de vida. Yo tengo toda la vida. Acabo de comprar un ítem que me da bastante AP. Y decido ir por ellos. ¿Por qué? No lo sé. Pienso que puedo matar a alguien. Veo que Nautilus está solo. Veo que Camil vació. Nautilus es friki, le tiro la Q. Y al lado viene el novio. Así es, por primera vez el jungla ganqueó. Minuto 40 y el jungla se le ocurre ganquear. Aquí verás algo increíble. Así es, no me morí. Pero perdimos la partida. Son cosas que suceden, me pasa muy seguido. Pero bueno, GG, Repoxet. Los sets son siempre así de terribles. No lo sé, comentenlo aquí en los comentarios. Adiós.